Ahora sí, atrapado a ese Kroji, el nuevo Poké de Ruta. Atrapado a la primera. Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico de Fenix y bienvenidos al capítulo 83 de Pokémon Gear Goal Random Lock Extremo. Bueno, pues se acerca el momento y creo que hoy va siendo hora de ir contra Blade. Así que primero vamos a hacer la ruta y luego, yo creo que en los últimos minutos podemos darle. Así que no te pierdas este episodio porque vamos al lío. Tenemos 13 vidas con 6 medallas, tenemos a Pincitas, Brujo, Warrior, Bonnie, Metallic, Monster, con un solo restaurador a todo y pario de revivir. Por si acaso tengo alguna historia, un momento incómodo en el combate y pierda una vida. Porque me los he ido encontrando con Ciencia Sagrada y con algún revivir que me he encontrado por el camino y los tengo ahí por si acaso. Pero nada más lejos de la realidad, tenemos que perder una vida cada vez que lo usemos. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos hoy. Ayer pasamos un momento delicado por el Stilis y un Kabuto. Ahora vamos a ver lo que nos sorprende el juego del día de hoy. Para empezar un tóxico, así que bueno, este lo que vamos a eliminar. Vamos a darle a huir, a ver si nos deja. Porque un Grobile sabemos que tiene tramparena, con lo cual no permite huir ni campear. De aquí de esta ruta, eh. Te estoy hablando. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Cuando era pequeña estaba todo el día en casa jugando. Ahora lo que más me gusta es estar con mi Pokémon fuera todo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu lo dices, antes de ir para la derecha, vamos a ver si hay algo por arriba. Pues no, hay nada. No, hay nada. Es un espectacular bañador y hay increíble Pokémon. Tu bañador es azul, y tu Pokémon es tu TIRANITAR. Esta no se andaba con chiquitas. Y encima falla el golpe roca. Eso sube la defensa especial. No, 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 no. Pero yo ataco por físico. Vale, vale. Es un espectacular. Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Bien. Uy, a toquecito lo ha dejado. Y baja la defensa. Viento afín. Eso sube la velocidad. Unos tres o cinco turnos, ¿eh? Me afecta el TIRATACI, ¿hola? Otra vez la amnesia, bueno. Lo va a matar, pero... No, no. Lo voy a matar. De donde prosperará. ¿Qué te vas a matar? ¿Llevas prisa? Descanso un poco y combate contra mi. ¿Ya hemos acabado? He perdido, pero ha sido un combate muy entretenido. Oye, ¿por dónde se va para la parte de arriba, tío? No puedo ir para allá. No puedo ir porque decía que estaba cortado o no sé qué rollo. A lo mejor ya puedo ir. Luego lo miraremos. Hay una nota en la parte inferior del cartel. El gimnasio y la cadena está aquí en el líder del gimnasio. Y las espuma. Pero no sé cómo se va. Oye, el baño que sube por las escaleras es del gimnasio, pero si bajo por las escaleras de abajo es el pornography. Vale, vale. De momento no voy a ir. Quiero ver este Ostras, fuerza, tío No puedo mover las rocas Me tengo que traer un Pokémon con fuerza Vale Eso no lo sabía yo Vamos para atrás Porque no tengo ningún Pokémon con vuelo Así que Vamos a ver si podemos entrar un pelín más En la parte de arriba ¡Suscríbete! 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 No me nose, no me trae. Osea, no me fio. Hola,ивет. Aquí tienes el juego, eh, que bueno... Vamos a hacer una cosa, vamos a llevar a este... Ahora que voy a hacer un botón negro. Bueno, ya estás esperando que me descargué uno por uno, porque... simplemente a ver si hay alguno que tenga fuerza de aquí os voy a coger este y este vale vale ¿por qué el asunto? porque así vuelvo a volver con vuelo y se me hace menos corto pues seguir entrenando los dos otros dos y a la fuerza para el islas espuma vale los tengo al final no? si vale sin problema ostia lo único que el croodon es el que tenía surf es verdad ehm espérate pues no problem, no problem dejamos a este por este y ocho es 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 un plaz nos no 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 en ¡Gracias! 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 ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Forname! ¡Restos! Yo estoy bien y guay, tío, para recuperar vida. Eh, no puedo ir para allá. ¿Bola férrea? ¿A lo...? No me acuerdo, tío. ¿Hola? ¿A ir? Hace mucho tiempo que no vengo aquí, tío. Es el Pokémon de Ruta, que es un Trousy. ¡Suscríbete! Ahora si, atrapado ese Drowzee. Este es el Pokémon Come Sueños, así que le voy a poner Dread, el Pokémon Dream. Eh, por favor, la flauta va alarmeada con ya, flauta negra. Contra el frío, ropa de abrigo y una infusión bien calentita. ¡Rampardos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la última Brave dennace! Un combate muy adolorado. Oye, ¿qué haces aquí en medio? ¡Apartale de mi camino! Madre mía, como mete Metal de nivel 49 Estallido 75% y 100% precisivo Es especial Cuanto menor sea el número de PS del usuario, menos daño hará el ataque Osea, contra más PS, más daño Prisionar son 100 Y avalancha son 85 Drenadera es para quitar vida Y bosquetos para... No, no me interesa Estallido Para atacar directamente En el principio vale Pero luego te baja APS Y caes menos intenso No es igual de fuerte siempre Menuda faena Con mucho gusto Pero después de ti ¿A qué habrás venido a un sitio como este? Vamos a entrenar, aquí voy a venir Que te va a recuperar la vida Que me hiciera recuperar la vida ất ¡Hostia, que se la va a recuperar! Bueno, 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 tampoco es mucho, ¿eh? Vale, Nivel 56... ¿Qué? ¿Perdé yo? ¿Sobre lugar como este? Hostia, ¿esto como es ahora? Este es otro Pokémon de ruta porque acabo de pasar de un sitio a otro del nivel de las escaleras. Es como lo que decía en otras cuevas, ¿no? ¿Atrapada la primera? Eh, una tortuga. Tortel. Sí. Dó, dó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Es una combinación para pasar para ir hacia allá o qué? ¡Ah! 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 ¡Ya no puedo! ¡Tengo que bajar el chubito! ¡Ah! 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 Creo que es así luego este aquí pero no puedo echarlo para la derecha tío ya no pero estamos en las mismas porque si hago así va a dar igual y no se va a mover este que es que es que es un que es que es un que es un el del medio, y bajo este de aquí de la izquierda, luego lo tiro a la izquierda, pero entonces este, que sentido tiene aquí en el medio, y si yo por ejemplo bajo entre el medio, y tiro a la izquierda al otro, entonces se va a quedar ahí y va a tapar la entrada, y que sentido tiene, y si yo por ejemplo tiro el de la derecha para arriba o para abajo, da igual, hostia que ahora no puedo pasar para allá, hostia, es verdad, vale, vale, ya se como hacerlo, vale, 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 ya se, ya se, ya se, a ver, tiro para abajo dos y me llevo una hasta el final, ya esta, no, muy sencillo, ahí, y ahora bajo, y me llevo, ahí, y ahora si, paso, y ahora, esto es más complicado, para coger ese objeto, o sea, sería empujar hacia la grande, esta, luego a la otra, a la derecha, y la empujo también, entonces, que sentido tiene esta de aquí, si yo la empujo a la derecha ya, se va a juntar con esta, ya no se va a poder mover, pero, mi pregunta es, no, 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 ¿Le puedo dar la vuelta? ¿Le puedo dar la vuelta? Pero no me deja ir para la derecha esta. ¿Esta es de cerámica, tío? Esta sí me deja moverla. Vale, entonces... ¡Eso es! ¡Sal cardumen! Vaya puta mierda para esto, tío. ¿En serio? Nos ponemos de ruta. Estamos en una zona nueva. No os preocupéis que voy a estar como 10 minutos más, más o menos. A ver si podemos hacer un seguidazo de Blaine del tirón. Corte furia, tío. ¡No! ¡Le he dado Will sin querer! Pensaba que era la bolsa. Va a tomar por culo ese Pokémon, de verdad. Ah, ya nada. No le falta que salgas más veces y no voy a poder atraparlo ya. Hostia, tío. No le falta que salgas más. ¡Articuno! ¿Qué hace aquí Articuno, tío? ¿No? Ni me acordaba de él, la verdad. Esta la hay más todavía antes Pero por la otra parte Articuno, chaval Nada, nada, paso de él ¿Os acordáis, no? Del juego ese Madre mía No se podía ni matar Articuno, Masterpad Lo mismo Yo pensaba que simplemente estaba en canto simplemente Pero no así en plan En esta edición, ¿no? Ostras, no me jodas Los gráficos otra vez No jodas Están directos Vale, vamos a tirar porque Los gráficos han ido la porra Vaya telita Vale, ya está A ver si puedo utilizar fuerza aquí Vale, esta es la otra zona de Islas Espuma Que por aquí no puedo ir Tiene que ser para acá Pero El problema Que Spani ya no puede utilizarlo O espero que no me lo maten La verdad ¿Has ido alguna vez De piscico un Pokémon? De piscico un Pokémon Vale, menos mal Menudo talento Si voy de Campana y me olvido de la manta Duermo como en Pokémon Y no paso ni pizca de frío Vale, más por aquí No creo que haya más No, a ver Si no, utiliza un vuelo directamente Sí, hay más Hola Antes de pescar Pero ¿cómo me lo paso tan bien en el agua? Me he hecho un nadador Joder, falla golpe roca Ladrón Un trapuño No jodas Vale, 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 vale Voy a cambiar A ver, impresionar A ver, impresionar Creo que voy a utilizar para este caso Darle la vuelta Y coger Y coger Y coger al objeto Moverlo Eh, no Aquí Vale, y el colmillo agudo Se lo voy a dar Se lo voy a dar a este Vaya colección de videos de gimnasio que tienes Luchemos Vamos para allá Vale, aunque lo llegue a matar No lo mata Ahora sí Vale, vale, vale Ni nada Ni nada La voy a cambiar Con el rostro No, nosotros vamos a seguir luchando joder falla el picoteo romper roca no metalista muy tocado hay otro no se si ir al centro pokemon directamente a hacerme el gimnasio o parar metalista muy tocado es meterme en el agua y parece que mi cuerpo es tan ligero como una pluma porque flotas no 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 ostia beso amoroso ahora lo duerme No creo que era beso dulce, ¿no? Bueno, está dormido. Muy bien. ¡Telepata! Vale, ha despertado. Perfecto. Pidiot. Voy a dejar a ver el que sigue. Me ahogo. Le dije a mi novia que llegaría tocando hacia las pulseras. Vale, por ahí hay otro. Están. Escantan. ¡Soy malísimo nadando! Solo estoy chipoteando por estar a aguas poco profundas. ¡Gracias! Madre mía, se le ha cagado el monte, eh. Seguimos con el mismo. Pac, el nivel 57. Rappage. Ahora Sanflora. Eh, me conté otra vez. Vamos a empezar. No, 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 no. Ni que se me ha caído. Ni que se me ha caído. Sí, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Vai! ¡Movemos Pokémon! ¡Caja 1! Vamos a mover a este Y a este Que esta estaba la caja de los muertos Ya esta Vamos a mover, quitamos el repartido de experiencia de aquí, quitamos el comillo agudo, se lo damos aquí a este, y aquí le ponemos el repartido de experiencia. Ahí está, vale. Pues nada más chicos, lo siento mucho. Por lo menos pensaba hacer el gimnasio de Isla Canela en Islas Espuma. Por lo menos lo hemos visitado, no lo hemos hecho, pero lo hemos visitado. Por parte de Islas Espuma, hacer toda la ruta entera y tal, nos hemos subplayado un poquito más y por eso se ha alargado el capítulo, para hacer toda la ruta entera y así para el próximo día poder hacer el gimnasio de Isla Canela. Y puede ser que a lo mejor sea doble gimnasio. Así seguramente será como un resumen del próximo capítulo que iba, que sería este, al del próximo día. Así que bueno, nos vemos el próximo día con más. Si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, que es gratis. Nos vemos el próximo día con más Pokémon Hergol Random Lock. Que paséis un buen fin de semana y eso, que lo siento por no haber hecho el gimnasio. Lo dije al principio, pero al final no he podido ser. Así que el próximo día seguramente será doble gimnasio, como ya he dicho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!